El día número 27 del reto de 45 días, hoy es un milagro en mi vida, hoy es un milagro en tu vida, estamos vivas mujeres, que emoción, que alegría, vamos a hacer una fiesta, bueno, vamos a hacer una fiesta porque estamos vivas, estamos en el reto de 45 días donde estamos descubriendo los cuatro códigos ocultos en el ADN cuántico, tanto en el hombre como en la mujer, entonces vamos a descubrir cuáles son esos cuatro códigos, entonces el primero es el cuerpo, el segundo es la mente, el tercero es el corazón y el cuarto es el alma, ok, perfecto, esos son los cuatro códigos. Y también estamos viendo la fórmula cuatro por cuatro, hicimos un cuadrito y ese cuadrito lo estamos complementando. Hoy vamos a trabajar, la mujer del futuro sabe que hoy es un milagro, chicas empezó la clase, chicas empezó la clase, mujeres empezó la clase, es que estoy pasando, muchachas ustedes me pueden hacer un favor y me pueden ayudar a compartir en los perfiles, en sus páginas, en los grupos me pueden ayudar a compartir esta información, miren que es una información muy valiosa, miren que nosotros estamos en este proceso de renovación, de reestructuración, de transformación, de reprogramación y la verdad vale la pena el entendimiento, vale la pena el educarnos, vale la pena. Ah, no, yo no estoy haciendo ya gimnasio, quítale unas calorías a eso porque yo ya terminé, qué pena, qué pena, qué le parece, todavía es que quemando calorías, no señora, usted no está quemando calorías, mi amor, usted ya quemó calorías, quemó calorías, eso, bueno, chao, 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 que es que voy a bajarle a esto, hoy es el futuro, muchachas, ay María, Dios mío, pero qué es esto, vamos a hacer esto, listo, bueno, hoy tengo mucha información de valor, hoy tengo mucha información de valor, hoy tengo muchas revelaciones, revelaciones, sí señora, hoy tengo muchas revelaciones, y Marimel, ¿de qué revelaciones tiene? Cuente, a ver, cuente, cuente, tengo una, oh my God, muchas gracias, si ustedes supieran todo lo que me ha sido revelado, oh, muchas cosas han sido reveladas y develadas, no me encuentro, no me encuentro, si supiera dónde estoy, no sé Marimel, no tengo idea, dónde está usted, quisiera saber si me estoy escuchando bien, que es que este micrófono, parece que tuviera problemas con el micrófono, todo el día no se puede hacer lo mismo, exactamente, bueno, voy a leer, porque es la manera como Marimel Cardona se enfoca, mujeres, hablamos de que hoy es un milagro en tu vida, hoy es un milagro en tu vida, tienes un cuerpo, tienes una mente, tienes un corazón y tienes un alma, y esos cuatro códigos los vamos a utilizar en la fórmula cuatro por cuatro por cuatro, voy a hacer un resumencito de lo que hablamos, pero antes voy a leer, porque hacemos cinco pasos diariamente, primero leo, después escribo, aprendo, desprogramo y reprogramo, cinco pasos para reprogramar mi mente, leer, escribir, aprender, reprogramar, desprogramar y reprogramar, si yo utilizo esos cinco pasos todos los días, entonces vamos a aprender y vamos a tener nuevo conocimiento y vamos entonces a leer, ¿cómo se adquiere nuevo conocimiento? leyendo, acuérdese, vamos a preguntar, ¿qué amas?, ¿qué amas?, vamos a hacer un cuadro de ser, un cuadro de hacer y un cuadro de tener, y hoy en el Mastermind, en la noche que tenemos Mastermind a las ocho de la noche, vamos a trabajar esos, esas tres partes, ¿qué amas? ser, ¿qué amas? hacer y ¿qué amas? tener, es un cuadro, ¿listo? bueno, vamos a hacer eso, eso va a ser para la noche, pero hoy yo voy a trabajar mi, ¿qué amo hacer?, voy a trabajar, ¿qué amo hacer y qué amo tener?, para que ustedes lo hagan y cuando lleguen al Mastermind lo tengan así escrito, ¿qué amas? ser, hacer y tener, porque hoy es un milagro en tu vida y tú tienes que saber a qué viniste a esta vida, es que hoy es un milagro muchachas, hoy es un milagro, ¡qué emoción! ¡ay! 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 ¡estoy emocionada! ¡ay! ¡luisa! ¡ay! ¡qué risa! ¡ay! ¡qué risa! ¡ay! yo, yo, es que a veces me emociono tanto que yo digo, ay Dios mío, ayúdame! milagro, milagro voy a leer dice como dije anteriormente la intención es para el futuro mujeres, ¿cuál es la intención de ustedes? ¿cuál es tu intención? ¿cuál es tu intención? hagas esa pregunta, vamos a trabajar esas preguntas hoy muchachas en el mastermind ahora por la noche me da risa porque cuando estamos en el mastermind dice Angélica, yo no entiendo por qué hacen tantas preguntas lo que pasa es que así funciona el mastermind mujeres, funciona con preguntas y el secreto está en las preguntas bien formuladas, cuando usted hace preguntas bien formuladas entonces se encuentra las respuestas adecuadas para esas preguntas yo le voy a hacer esas preguntas voy a hacer un coaching grupal donde ustedes me van a contestar a la noche ¿qué les parece esta metodología? mujeres, si me pueden contestar me pueden decir me gusta no me deja reproducir ¿están viendo el video? sí, sí, están viendo el video hola mis Sandra hermosa Luisa Viviana hola ¿cómo están mujeres divinas preciosas? bueno entonces vamos a ir haciendo preguntas como dije anteriormente la intención es para el futuro código secreto futuro esperen un momentito que es que voy leyendo y voy escribiendo voy leyendo y voy escribiendo porque yo necesito identificar estos códigos ocultos o sea que en la mente está la visualización es cuántico y también en la mente está el futuro ok ¿dónde lo pongo? futuro el futuro está en la mente y eso es la intención porque la intención usted no ve la intención ¿y qué es la intención Marimelda? pregúnteme usted me pregunta ¿qué es la intención Marimelda? pero necesito ver esa pregunta aquí en la lista de las preguntas para después resolver esa pregunta listo vamos por partes tenemos que la mente es lo mismo que el futuro en la mente es cuántica en la mente está la visualización en la mente está la intención ¿cuál es su intención? ¿dónde usted quiere disparar? ¡ah! ya estoy entendiendo ¡ay! ok, ok voy a leer para entender el contexto y después voy a sacar unos ejemplos que yo tengo por aquí de la intención pero antes de eso profe usted usted está hablando mucho necesito ver la intención ¿se acuerdan de esto? la intención más el milagro van de la mano vaya pues escribiendo esas cositas que son muy importantes esto es importante voy a mirar que otra cosa hay importante para acá que es intención no, yo no voy a leer más el libro ¿sabe por qué? porque yo necesito el libro leerlo pero no solamente leerlo y hoy tuve una revelación muy linda porque a veces a veces me dan ganas de tirar la toalla también tengo chisme chisme quiero tirar la toalla quiero cerrar esta escuela no ¿en serio? ay sí me cansé estoy cansada no ¿en serio? y entonces ¿cuál es su intención María Inelda? porque entonces a la primera usted tira la toalla ¿qué es eso? no me diga eso que si usted cierra la escuela entonces ¿para qué se pone a darle contentura a todas estas mujeres? qué pereza qué aburrición ay no, no, no no me vaya a decir eso un momentico vamos a trabajar ¿ok? entonces ¿cuál es la intención? acuérdate la intención como dije anteriormente la intención es para el futuro yo solamente con que hoy me quede claro cuál es mi intención en esta tierra yo creo que yo ya con eso me voy contenta y cierro capítulo hoy porque a veces se nos olvida cuál es la intención de nosotras cuál es la intención a que vinimos a esta tierra y hoy estuve precisamente leyendo esta belleza de acá ¿quieren saber qué qué revelación estuve hoy? muchachas es que esto es una cosa cosa esto es una cosa seria pero ni verán voy por parte ¿cuál es la intención? la intención para que el cerebro le dé claridad a usted usted tiene que saber qué es intención porque usted no puede si el cerebro no sabe qué es intención el cerebro dice ¿y qué será intención? no sé entonces vamos a hablar de qué es intención intención es lo mismo que propósito intención es lo mismo que finalidad intención es lo mismo que determinación ¿cuál es su determinación? cuál es su decisión cuál es su voluntad cuál es su resolución usted tiene un cerebro y este cerebro tiene unas actividades neuronales esa misma actividad neuronal que usted tiene la utiliza para el sí o para el no pero usted tiene que tomar una decisión puede ser la decisión de seguir amargada puede ser la decisión de seguir triste puede ser la decisión de seguir perdida en el laberinto del pasado puede ser la decisión de vivir en la amargura en la tristeza esa es una decisión y usted decide que así es y así será y amen y amen y no hay ningún problema pero también puede decidir la otra la misma actividad cerebral se utiliza para el sí o para el no usted lo está viendo aquí no lo ve lo que pasa es que no lo vemos pero es una actividad cerebral la misma actividad cerebral es para el sí o para el no usted activa uno de los dos sea consciente o inconsciente Dios mío gracias por enseñarme esto porque Dios es mire la única diferencia entre el ser humano y el animal es que el ser humano aprende lee escribe aprende el ser humano lee aprende escribe desaprende y reaprende diferente al animal porque que pesar del animal el animal no sabe leer entonces cuando yo la intención es para el futuro entonces cuál es mi intención cuál es tu propósito cuál es tu finalidad cuál es tu determinación cuál es tu voluntad cuál es tu decisión cuál es tu resolución a qué viniste ay no qué pereza levantarme y esos ojos llenos de la gaña y yo ay no qué cansancio yo ya no quiero seguir esto levantándome a las 4 de la mañana todos los días muchachas ay no y a qué qué pereza es que yo no le veo sentido a esas viejas locas levantándose a las 4 de la mañana ay ya durmamos hasta las 11 de la madrugada no sé cuál es la angustia levantarse a las 4 qué desespero qué pereza ok si yo hoy entiendo solamente esto me doy por bien servida si de este libro yo no sé cuál es el afán mío porque yo manejo el afán soy ay afanosa tengo un espíritu de afán que vea sabe que lo voy a mandar a a dormir a usted al afán usted no me no me venga a afanar a mí aquí ahora el reloj es mi jefe y mi jefe se llama Dios y Dios me dio un cuerpo para que yo aprovechara mi propósito hoy y hoy es un milagro entonces si yo manejo afán ansiedad me va a dar taquicardia me va a dar un heart attack me va a enfermar del estómago se me va a desinflar el alma y donde voy a quedar parada y entonces se me voy a enfermar me voy para el hospital y ahí se le acabó mi hija el milagrito porque se le acabó el cuerpo usted va a seguir así con afán o va a seguir con calma cuál es el afán de volver a escribir otro libro si ni siquiera ha leído miren muchachas les voy a decir la verdad les voy a decir la verdad y les voy a decir la verdad y nada más que la verdad ustedes quieren que les diga la verdad sí o no que ya me enojé quieren que les diga la verdad mi claridad mi claridad me levanta a las cuatro de la mañana a mí tampoco no sé qué pasa que no puedo ver el video yo creo que resetea resetea el celular cierra el celular de pronto puede ser bueno sí yo les voy a contar la verdad y se las voy a confesar y quiero confesar mi verdad porque mi propósito es mantener en equilibrio con amor y unidad ese es mi propósito de vida y yo como me di cuenta de eso María Inmelda porque yo he sido la mujer que siempre ha excluido y excluido y siempre tiro y tiro y tiro y tiro cosas y este bendito libro y esta bendita profesión que acabo de amar hacer amar hacer es escribir y usted que se levanta a las cuatro de la mañana a escribir y pa qué si nadie la lee y pa qué si no ha leído ni siquiera usted misma ni siquiera ha leído este libro porque ahí se nota si usted compró este libro y usted lo tiene así con las hojitas así parejitas usted no ha leído el libro yo no entiendo usted pa qué compra libros que no lee y está llena de libros y tiene una una biblioteca llena de libros que no lee no entiendo para qué compra libros que no lee y ni siquiera entiende y fuera de que ni los lee ni los entiende ni los lee ni los entiende y siempre está buscando más información entonces cuál es el afán yo sufro de un espíritu que se llama afán ok voy a confesar mi verdad y eso de que amas amas ser hacer y tener tiene que ver con lo que estoy hablando del espíritu del afán ok vamos a hacer un un voy a voy a organizar mis ideas yo tengo un espíritu que se llama el espíritu del afán mis colores que los guardé en una bolsita ay que mojura que mojura que mojura voy a sacar a la niña mía esa niña mía se llama afán ¿por qué? porque a mí me obligaban mucho a hacer las cosas y a mí y yo me enfoqué mucho en el hacer hay mucha gente que se enfoca en hacer 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 y hacer ¿para qué? si lo más importante es el ser voy a cambiar mis prioridades a mí ya no me importa tanto hacer me importa más ser pero eso entender eso muchachas eso es entender eso es entrar a la quinta dimensión eso no lo entiende uno tan fácil si usted se enfoca en el hacer se estresa si usted se enfoca en el hacer le da afán le da angustia porque parece un judío errante judío errante muchacha judío errante se escribe con h no me acuerdo no sé judío errante busque en google marimelda si no sabe escribir busque en google ok estamos en google judío errante espérate yo busco judío judío errante es sin h judío errante judío errante el judío errante es una figura mitológica del imaginario colectivo de occidente y figura en el arte y literatura antimésítica antisemita cristiana el mito relata que el personaje judía su caracterización concreta varía según las versiones negó un poco de agua sediento a jesús durante el camino hacia la crucifixión por lo que dios lo concibió condenó a errar hasta su retorno el retorno de jesucristo por tanto el personaje en cuestión debe andar en rante por la tierra hasta la puricia a menudo se ha visto en el judío errante una personificación metafórica de la diáspora interpretando desde el punto de vista cristiano en forma de morfa que la destrucción de jerusalén habría sido castigo divino a todo el pueblo judío por la responsabilidad de algunos de ellos tuvieron la crucifixión por los romanos razón lo que considera bueno bueno yo soy un judío errante no pude entrar a la clase qué raro que no pude entrar a la clase wow yo soy un judío errante eso es mi castigo mire que revelaciones tantas a las que tiene dios con nosotros yo soy un judío errante judío errante como yo lo entiendo lo que pasa es que yo leí que es judío errante pero a mi cabecita a veces cuando lee esas cosas así como que no entiende no entiende bien judío errante condenado a vivir siempre y vagar por haber fundido el becerro de oro en tiempos de Moisés va a volver a leer judío errante condenado a vivir siempre oígame yo estoy condenada a vivir siempre y a vagar por haber fundido el becerro de oro en tiempos de Moisés ay que vergüenza tranquila Marimelda Marimelda tranquila no se me estrese ay dios mío judío errante condenado a vivir siempre condenado o sea condenada a vivir siempre y a vagar y a vagar por haber fundido el becerro de oro en los tiempos de Moisés hay muchachas dígame si de aquí no hay muchas revelaciones dígame la verdad hay gente que se enfoca en el hacer 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 y como el becerro de oro es el dinero este es el becerro de oro mucho cuidado Marimelda usted no puede enseñarle a las muchachas que se vuelvan tan metalizadas usted no puede enseñarle a las muchachas que todo es dinero 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 usted tiene que enseñar otras cosas Marimelda mire que me lo está diciendo y entonces yo que tengo que enseñar tranquila tranquila ay que risa oígame quiere más wow negó agua Jesús en su camino de sufrimiento cuando nosotros negamos favores cuando nosotros negamos ay muchachas que es esto que pena ay que vergüenza que amas ser hacer y tener cuando amas tanto hacer 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 que me voy a volver loca ay cuál es el afán de querer leer hacer otro libro cuando no has ni entendido como dije anteriormente la intención es para el futuro la atención se da en el presente cuál es el afán que usted tiene por terminar otro libro hacer otro libro terminarlo imprimirlo ponelo para qué quiere otro libro tranquila respire profundo vea venga mi amor venga a ver vamos a vamos a ejercitarnos porque usted está como el judío errante y el judío errante le negó agua Jesús en el sufrimiento del camino a la cruz cuántas personas están sufriendo y yo les niego la ayuda porque tengo mucho afán cuántas veces nuestros hijos no tienen nuestro tiempo porque tenemos mucho afán cuántas veces te has reunido con tus amigos o has llamado a tus amigos porque tienes mucho afán condenada a vivir para siempre y a vagar por haber fundido el becerro de oro condenado para siempre a vivir andando y errante porque te enfocas en el dinero qué te pasa María Inmilda yo sí te quiero enseñar a ti a tener propósito a tener dinero a tener prosperidad y a tener libertad pero no con estrés pero no con angustia pero no con afán porque si empiezas a tener afán y empiezas a querer hacer todo lo que se te ocurre mi amor usted no tiene y no 24 horas al día tranquila relájese porque si se estresa se le va a dar un heart attack se enferma le da dolor de estómago bájese al nivel tranquila cuál es ese esa angustia que tienes quieres comerte el mundo otra vez no la puedo descuidar medio segundo porque ya se quiere comer al mundo y a todo lo que haya por ahí y entonces va a quedar condenada a vivir para siempre y ese es el defecto porque caen los narcotraficantes porque quieren no quieren solamente tener la zona a veces sino que quieren tener Europa Asia y África porque caen los grandes empresarios porque quieren expandirse y tener sucursal 1, 2, 3 en todo el planeta tierra porque caen los grandes empresarios porque apenas medio se están bien un poquito ya quieren tener eso que esté regado en todos los marranos del sitio que hambre Dios mío ilumíname señor ayúdame señor ayúdame señor a que yo pueda entender cuál es la intención cuál es el propósito cuál es la finalidad cuál es la cuál es la determinación cuál es la voluntad cuál es la decisión mi decisión si yo ya sé que tengo un espíritu de afán que mora en mi vida que mora en mi cuerpo y el que dijo ah ya sé por dónde nos vamos con María Imelda money 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 y al judío errante ay no 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 y al judío errante lo castigaron ay mi hija vea mire es que yo eso está aquí en google yo no lo estoy inventando está en wikipedia wikipedia dice judío errante condenado a vivir para siempre y a vagar por haber y a vagar por haber fundido el vocerro en el tiempo de Moisés el judío errante está condenado porque nada lo llena porque siempre quiere otra cosa y otra cosa y otra cosa y tiene una cosa y ya quiere montar 50 sucursales en todo el país y quiere tener y eso le va dando una angustia y le va dando a uno una ansiedad y le va dando a uno ustedes querían que yo me confesara bueno me estoy confesando no me hagan tanto caso el dinero si es muy importante pero usted usted no puede fundir el becerro de oro y adorar esto esto es una energía que vale la pena siempre y cuando yo lo haga con calma pero yo no me puedo morir matar ir a matar hacer cosas mal hechas por esto o negarle mira negarle a jesucristo agua camino a la crucifixión oh my god esperate un momentico cuántas personas cuando saliste con tu hijo cuando saliste con tu hija cuando saliste con tu hijo cuando llamaste a tu amiga y saliste y te sentaste con ella y conversaste y tuviste una cena cuando has hablado con tu papá cuando has dicho voy a hablar voy a hablar con mi papá porque ya ni siquiera puedo hablar con mi papá porque ahorita ya él está viendo el video en vivo porque yo ya se lo paso por whatsapp ya no me llama pero entonces porque me levanto a las 4 de la mañana estoy ocupada a las 5 estoy ocupada a las 6 estoy ocupada a las 7 estoy ocupada a las 8 estoy ocupada pero espérate un momentito que hay tiempo para todo y el tiempo de Dios es perfecto tiene que haber tiempo para Dios tiene que haber tiempo para tu cuerpo tiene que haber cuerpo para tu alma tiene que haber cuerpo para tu espíritu tiene que haber tiempo para tu familia tiene que haber tiempo para trabajar tiene que haber tiempo para descansar tiene que haber tiempo para muchas cosas porque si no entonces se me va a estresar, va a querer abrir 20 sucursales, 50 sucursales le va a dar estrés y lo que va a hacer es que va a tirar la toalla y va a abandonar porque se va a cansar y si no se va para un cementerio y si no se va para el hospital usted decide cuál es su intención, cuál es su intención y la intención es para el futuro y si es para el futuro usted no tiene sino 24 horas al día, duerme 8 o yo ya no duermo 8 porque ya me duermo 8 porque yo me tengo que levantar a las 4 de la mañana para que me rinda el tiempo en todo lo que yo tengo que hacer pero entonces no lo puede trabajar con el afán, con ese espíritu que cuando usted menos piensa aparece Marimelda, entonces vení volverme a leer un momentico ese libro porque hay una cosa total profe, eso lo he visto y Dios me ha enseñado que debo primero aprender a cuidar mis bendiciones, a dar cuidado e invierto bienes y talentos lo demás será dado, creo que somos errantes cuando nos negamos a dar de nuestro entendimiento a personas que lo necesitan exactamente, exactamente cuando nos volvemos que todo es dinero, dinero, dinero y para hablar conmigo se necesita dinero hace un día me dijo una amiga, que tristeza Marimelda que tú siendo mi amiga del alma porque hay amigas que son del alma y a las amigas que son del alma usted no les puede cobrar el tiempo porque no todo el mundo es amigo del alma y que tristeza que mi hijo me tenga que pagar para yo poder hablar con él y que tristeza que mi esposo me tenga que pagar para yo poder hablar con él y yo creo que no se trata de eso, o sea, no podemos ir a los extremos y entonces mi propósito, acuérdese que usted lo tiene que escribir en algún lado cuando usted entienda cuál es su propósito usted lo escribe en algún lado como lo escribí yo algún día y cuando me salgo de mi centro vuelvo acá mi propósito es mantenerme en equilibrio en amor y unidad ese es mi propósito yo tengo que entender que el equilibrio la unidad y el amor deben de ser mis prioridades entonces si me estoy en desequilibrio mi cuerpo se enferma si tienes dolor de estómago estás en desequilibrio si tienes cualquier tipo de enfermedad taquicardia heart attack cualquier cosa que esté en síntoma en tu cuerpo hay algo que no está bien porque el cuerpo dice esperate bendigo que voy a parar esta máquina porque me tenés cansada vamos a trabajar en equilibrio vamos a trabajar con un propósito entonces la intención está bien es el propósito es la finalidad es la determinación es la voluntad es lo mismo que decisión es la resolución si yo tengo un espíritu que se llama afán en que tengo que convertir esa afán y estaba mirando por aquí y el afán la ansiedad ¿cuál es? ¿en qué tengo yo que transformar el afán y en qué tengo que transformar eso? voy a mirar yo dije que iba a mirar hoy vamos a mirar vamos a mirar si yo tengo afán el afán es un anhelo vehemente ok es que a veces la motivación mal llevada se convierte en afán la motivación mal llevada se vuelve afán motivación anhelo deseo actitud de entrega pero tranquila respire profundo tranquila no se preocupe usted no tiene gino el día de hoy tome agua respire profundo ¿cuál es el afán? ¿cuál es el afán? porque está tan afanosa mi amor entonces usted tiene que hablar con esa niña pataletuda porque a ella le enseñaron a hacer y a hacer ¿para qué? para pedir aprobación ¡ah! ya entiendo para que la aprobaran para que la reconocieran ¿para qué más? ¿para qué más tenía afán? ¡ay! una actitud de de entregarse a alguien a una actividad con todo su interés lo leyó con afán sí, yo soy afanosa yo tengo anhelo yo tengo deseo yo tengo ansia yo tengo ambición yo tengo codicia ¿en serio, Maribelta? el afán es tener ahínco es tener esfuerzo pero cuando usted deja el equilibrio ya la dañó o sea sí que la motivación muy encaramada se vuelve ambición ¿por qué fracasan las grandes empresas cuando quieren expandirse? y ahí mismo ¡prah! se cayeron ¡ay! es que usted es muy ¿cómo es que me dicen? ¡ay! no pero es que usted se va a quedar pues ahí mismo en esa oficinita ahí en ese mismo programita de las 11.11 toda la vida y ¿cuál es el afán, mi amor? ¿cuál es el afán? pues crezca usted váyase y crezca y hace 50.000 cosas no yo no puedo yo me quiero quedar aquí porque cuando esa misma ambición ese mismo anhelo ese mismo deseo se dispara y deja y no está en equilibrio se convierte en heart attack se convierte en estrés entonces no podemos exagerar y el afán ha sido una de mis características por eso he logrado lo que he logrado pero cuando me he ido por encima y lo deseo y lo me exagero entonces quiebro y por eso he quebrado entonces ¡ah! esos son los ciclos que usted dice que repite sí exactamente yo cerré un ciclo hoy estoy abriendo otro ciclo pero el afán no me va a dominar mi amor no señora entonces vamos a hablar con esa niña pataletuda ¿quieren hablar con la niña pataletuda de marimelda? vamos a ver cómo se habla marimelda a la niña pataletuda escuchamos observamos usted quiere saber cómo le hablo a la niña pataletuda mía pero si me pregunta marimelda y cómo usted le habla a la niña pataletuda si no yo ya terminé hasta luego que estén muy bien nos vemos ahora en el taller vamos a estar en el mastermind por la noche vamos a hablar vamos a hacer estas preguntas ¿qué amas ser? ¿qué amas hacer? y ¿qué amas tener? y vamos a retomar los espíritus malignos sí señora vamos a retomar los espíritus malignos el espíritu de la rabia el espíritu de la exigencia el espíritu de la codicia el espíritu de la soberbia el espíritu de la incredulidad el espíritu del resentimiento el espíritu de la afán el espíritu de la desvalorización y el espíritu de la ignorancia y vamos a conectar neuronas ¿cuál es tu intención? ¿cuál es tu propósito? ¿cuál es tu finalidad? ¿cuál es tu determinación? ¿cuál es tu voluntad? ¿cuál es tu decisión? ¿cuál es tu resolución? y mi propósito divino que Dios me dio tan lindo Dios te amo I love you so much yo lo había escrito por aquí hace muchos tiempos mi propósito es mantener en equilibrio amor y unidad o sea que cuando me voy exagerando tengo que volver hasta aquí profe totalmente conectada con tus razones equilibrio se parte en este momento si no estoy en mi hogar con mi prioridad con mi familia exactamente eso me gusta que me pregunten ¿cómo le hablo a mi niña? a ver vamos a hablar con la niña de Marimelda está ocupada esta no es la niña esta es la niña de Marimelda la niña de Marimelda es ofuscada estresada vive con afán pero movete pues querida ay no que desespero que es esto que no la niña de Marimelda voy a ir al pasado porque la mente puede viajar al pasado es cuántica vamos a ir vamos a hablar a la niña de Marimelda venga pues mi amor yo le voy a ay no vamos a hablar con esa muñeca ¿cuál es ese afán? mi muñeca hermosa hola bebé venga pues yo voy a hablar con mi muñeca hermosa a ver ¿qué pasó mi vida? ¿cuál es el afán que usted tiene mi amor? ¿ah? ¿qué pasó bebé? ¿qué pasó a mi amor? a ver espérate pues a ver a ver mi vida a ver amor mío a ver yo tengo una niña de 7 años que es muy ansiosa muy afanosa y a veces ese afán le entorpece pero ¿cuál es la llamadera? esa niña esta esta ay no pero es que aló ay qué pena qué pena pero es que yo te dije que a la una me llamaras discúlpame que es que estoy en una reunión hágame ese favor que es que estoy en una reunión sí bueno discúlpame bueno chao esta es la niña de marimilda si vieron la cara que hice qué intensidad me han llamado o sea apagué apagué el teléfono y todavía me llaman esta es la niña de marimilda ay qué desespero ay paré como ay una llamadera 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 ay no me ay 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 esa es la niña de marimilda esa es la buscada ay no le dije pues que me llamara a la una no es que estoy ocupada eh paré con diarrea no qué huevo nada pues ay qué pena yo hablando acá de equilibrio mantener el equilibrio el amor y la unidad se salió del centro se fue por allá para arriba bajó subió la desquilibrí el equilibrio ah esa me despeiné muchachas miren mírenme pues veanme ahí veanme ahí ok a ver vamos a peinar a la niña de marimilda porque oh my god qué niña tan objuscada qué pena la están viendo en la televisión mire mire ahí la está mirando Ana María a usted no le da pena enseñando es que amor y equilibrio a usted no le da pena no es que usted está enseñando amor y equilibrio qué vergüenza qué vergüenza usted está diciendo que usted tiene que tener una intención y que su intención es trabajar en propósito amor y equilibrio usted está diciendo eso pero aquí lo dijo mire intención mi propósito es mantener el equilibrio el amor y la unidad y acaba de volverse como una loca porque la llamaron porque no la dejan hacer su video bien hecho así tranquila usted está diciendo que su propósito es mantenerse en equilibrio amor y unidad y que el propósito es para el futuro y que la intención es en el presente y que la intención con la y que la atención que es en este momento que es el presente me tengo que estar atenta a mi intención si su intención es estar en equilibrio si su intención es estar en unidad si su intención es estar en es que en amor yo no le contesté con amor a ese muchacho yo le contesté a ver que la llamadera estoy ocupada estoy en una reunión no sé por qué llama le dije que a la una ay bueno en una hora me llama esta es la mujer que habla de amor oiga más falsa que una moneda de cinco más no la mejor dicho no la compren que que les les sale falsa una estafadora falsa profeta ay no pero esta me pero esta me está dando duro aquí en la en la en la en la televisión es que es muy falsa es que es falsa mi propósito es el amor la unidad y esas son palabras que usted rebusco mía porque yo no le veo nada pues ahí a que usted está haciendo eso falsa profeta ojo con los falsos profetas es más es usted misma más falsa profeta que usted no hay otra pero que quien a quien me está hablando yo no me voy a nadie acá no se me haga la boba que le estoy hablando a usted misma a quien a quien le está hablando la profe usted ¿ustedes ven a alguien ahí? a a a mí a usted a mí usted usted me habla a mí yo soy falsa profeta oigan ahí está falsa profeta falsa profeta en los doce apóstoles había un diablo mire a ver si usted es el diablo ay no me diga que yo soy un diablo si usted no sabe controlar a esa muchachita mija así como le dicen a uno cuando uno está que hay unos niños y ahí ay juguemos hagámosle y entonces dice la mamá usted va a dejar a esa muchachita que haga lo que se le dé la gana no hay que ponerle disciplina hay que tenerla sentadita hay que hablarle con la autoridad poder y dominio venga que Dios le dé un espíritu de poder amor y dominio tranquila respire profundo como así que usted se me está acelerando ahí contestándole maluco a esa persona y entonces yo me observo yo me estoy observando que yo tengo una niña que hace pataleta que es afanosa que no sé qué y yo la estoy yo la estoy mirando a usted ahí ¿qué hace la niña cuando la observan? mire yo ya no sé qué hacer me dan ganas de salirme de acá porque es que estoy frente a acá mismo conmigo misma de mí misma para mí misma donde me meto donde me escondo señor ayúdame a veces a veces le dan a uno ganas como de salirse muchachas voy a ir al baño ya vuelvo ya me entró una llamada se dañó el celular se cortó esto ¿de dónde hago para salirme de acá? ay Dios mío ¿cómo me salgo de acá? ¿yo cómo me salgo? por eso nos tenemos que observar y entonces yo precisamente hoy me hice esta pregunta ¿yo sí soy una verdadera profeta? ¿o yo soy una falsa profeta? y a mí sí me gustaría también que te hicieras esa pregunta ¿yo soy una verdadera profeta? ¿o soy una falsa profeta? yo sí estoy firme en mi vocación y en mi elección o me estoy aquí engañando dándome pañitos de agua ¿dónde? ¿qué le pasó a esa niña pataletuda mi amor? como le contestó de maluco a ese señor qué pecado ay María mi amor ay María me hace el favor y va y le dice y le pide perdón y le pide disculpas y me hace el favor y se confiesa confesión y obediencia ¿y qué hago? ¿cómo así que ¿cómo así que le contestó tan feo a ese señor? no señora ah 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 aquí con pataleticas pues nada de eso usted tiene que crecer y tiene una mamá que tiene autoridad tiene poder y tiene dominio propio y la puede mandar y decirle me hace el favor y se disculpa y eso no sea así pao 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 ay pero es que no pero es que nada pide disculpas se tiene que esforzar a crecer entonces yo tengo que determinar crecer en el conocimiento de Dios y rechazar todo aquello que no sea compatible con la palabra de Dios eso es compatible con la palabra de Dios miren como hace muy cala la niña mía casi que hace así ustedes Ana María vos que tenés niños vos que tenés niños como hacen los niños cuando los regañan y como hace el perro cuando sabe que lo regañan cuando yo tenía Tony Tony metía la colita así yo no lo vuelvo a hacer mami me tengo que mantener vigilante mujeres no nos podemos descuidar por eso tenemos que aplicar las nueve variables las nueve variables cuáles son primero cuál es mi intención segundo me presto atención tercero me observo cuarto tengo la voluntad perdón tengo la decisión quinto tengo la voluntad sexto tengo la disciplina séptimo tengo la energía tengo la acción y recibo la bendición y tengo que aplicar esas nueve variables cada momento cada segundo de mi vida porque si no me pierdo como me acabé de perder con esa llamada como me acabé de perder y necesito Señor de ti Dios ilumina mi alma ilumina mi espíritu Dios te pido dirección Señor para que yo cuando me veo en peligro en peligro de qué de volver a dejar que ese espíritu del afán more en mí yo no lo quiero en mi vida ese espíritu del afán está en mi niña es un espíritu y esa niña la tengo que educar y decirle venga mi amor venga emojis divina pisosa yo te amo tú eres linda yo te amo mucho mentiras mi amor que usted no es ninguna falsa profeta venga mi amor venga y le doy unos piquitos emojis divina pero mira esta loca habla sola así venga yo la cargo mentiras que usted no es ninguna falsa profeta que le digo falsa profeta acuérdese que el propósito suyo es de ¿qué? equilibrio amor y unidad entonces ¿qué tengo que hacer? venga pues yo la cargo mi amor virtualmente cuánticamente usted no está viendo a mi niña que yo si la veo venga pues para acá mi coche como yo pero esas patalitas no se pueden hacer mi amor ni al frente ni en ninguna parte o yo venga pues mi vida venga pues tómese un poquito de agüita que es que ya ya amor ay manténgase atento yo le voy a estar vigilando mi amor porque usted a veces me hace unas patalitas muy feas y eso no se puede hacer y usted tiene que crecer mi vida y yo estoy creciendo y tengo usted apenas está aprendiendo a crecer ¿ok? yo la entiendo mi vida ¿ok? la tengo o no la tengo aquí conmigo a mi muñequita sí 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 ya ok ¿me vas a seguir trabajando o no? sí ok ¿quién manda en esta casa? ¿la niña pataletuda o yo que soy la adulta? yo que soy el papá yo que soy la mamá de esta muchachita y donde presto atención en el presente aquí y ahora ¿para qué? para cumplir el propósito de Dios ¿y cuál es el propósito de Dios? mantenerme en equilibrio en amor y en unidad a eso vine a esta tierra ese es mi propósito ese es mi ser y que amo ser amo ser evolución amo ser eso lo vemos ahora en el me hacen la lista y ya para terminar cuéntenme qué aprendieron les dejo la lista qué amo ser ay qué amo ser yo ya ni sé qué amo hacer no sé y qué amo tener no sé pero bueno esto lo vamos a ir trabajando paso a paso tal cual listo usted que tiene Ana María tiene niños ella sabe cómo se educan a los niños tiene un niño de tres años y tiene un niño de cuatro años es que tienes tres años y cuatro años creo Miguel y Gabriel tan lindo es el nombre de esos hombres Miguel y Gabriel entonces tenemos que aprender a entender que cada una de nosotras tiene una niña interior patalituda que hay unos espíritus malignos que quieren vivir en nuestro cuerpo pero nosotros tenemos un espíritu de amor poder y dominio propio y tenemos que aprender a utilizar esas nueve variables cada momento entonces hoy me esfuerzo ¿por qué? por conocer a Dios Dios por favor ayúdame Dios por favor quiero conocerte a ti pero ¿cómo se conoce a Dios? en amor en unidad y en equilibrio no como hizo con ese señor que pecado me da el favor y Dios llama y le dice ay que pecado ay que pecaíto es que estaba muy estresadita y te conteste mal vaya pida disculpa y usted enséñale a su niña a que vaya y diga uy que pena me equivoqué me he disculpado es que estaba como ofuscada porque a veces a veces nos ofuscamos muchachas y es normal y no es que no se puede ofuscar obviamente te tienes que ofuscar a veces y exprese eso y si me enojé si estaba me salí como de mi centro pero ya volví y eso se llama ser maduro eso se llama tener madurez emocional eso se llama bueno mujeres hermosas cuéntenme que aprendieron de tres y de cuatro hermosos divinos tú tienes dos maestros hermosos ahí que rico yo cuando se la acabo de tener a mis nietos pero bueno muchachas tengo tengo estoy muy contenta bendecida y agradecida como les parece hoy me esfuerzo por conocer a dios pido dirección cuando me veo en peligro en peligro de que de ser tentada por los espíritus del afán de la incredulidad de todos esos espíritus que a veces lo toman a uno bueno mujeres hermosas I love you so much nos vemos mañana a las 11.11 hora colombiana chao y y y y y y